En la ciudad de Macas, el 9 de diciembre, se llevó a cabo la Mesa de Diálogo sobre Minería, organizada por la Gobernación de Morona Santiago, con el objetivo de generar un análisis de los diferentes sectores de la provincia. La autoridad enfatizó que el mejor camino para la solución de posibles conflictos es el debate y el tratamiento de la información. El interés nuestro no es generar polémicas bajo ningún punto de vista, ni generar conflictos. Nosotros más bien queremos que a través del diálogo se garantice la convivencia pacífica, como ciudadanos, como hermanos, nos podamos entender mucho más en esta época de grave crisis, de varias crisis económicas, moral, ética. Tenemos que preservar la paz y la armonía al costo que sea, porque es el bien más preciado. Somos ciudadanos que convivimos en el mismo espacio geográfico llamado Morona Santiago. No podemos generar actos de división. Este no es un acto de división, este es un acto de información y de diálogo. Respetamos sobremanera las posiciones que han sido emitidas públicamente por las diversas organizaciones. Lamento profundamente la no concurrencia de algunas organizaciones a este evento. La invitación ha sido formulada, ha sido reiterada, ha sido documentada. El ingeniero Carlos Zavala, director distrital de la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables, explicó cómo se vienen realizando los controles desde la entidad gubernamental. ¿Qué es la provincia de Morona Santiago, la Agencia de Regulación y Control? En la provincia de Morona Santiago nosotros tenemos 212 concesiones mineras, 244 permisos de minería artesanal, tenemos 41 libras de desaprovechamientos. Menciono esto porque precisamente es un factor importante en la provincia, al tener una gran cantidad de permisos de minería artesanal, es algo en lo que estamos enfatizando el control y el seguimiento. Pues muchas veces este tipo de permisos a nivel local suelen ser solicitados, pero utilizan maquinaria, cuestiones que están fuera del excedente de este tipo de minería que tiene su razón de ser en el hecho de que son actividades para el sustento, actividades que precisamente deben tener la connotación de artesanales. La cuestión de libres aprovechamientos también es algo a lo que se brinda seguimiento. Son los diferentes permisos, las diferentes concesiones que se dan para que las entidades, los diferentes GATS ejecuten sus actividades de obra pública, que también deben estar ejecutadas con parámetros técnicos. En el caso de lo que es aprovechamiento de depósitos de río, considerando las recargas que se dan eventualmente sin alterar los cauces correspondientes, en lo que es las canteras, considerando diseños de minado con ángulos de talud, con parámetros de seguridad. El vicepresidente de la compañía, Lowell Mineral Exploration, Ricardo Obando, dio a conocer las actividades que desarrollan en la zona de Warrings, Cantón Limón y Danza. Tenemos dos a cuatro años de evaluación económica. Se evalúan los resultados de todo este proceso de estudio, de aprendizaje. Se evalúan porque la riqueza debe ser distribuida de manera justa y equitativa para las comunidades de manera primordial, como lo decía Fernando. Y ojalá este proyecto, después de doce años, pueda pasar a una fase de producción, de explotación. Pero ¿saben una cosa? Estamos aquí, en el primer año. Nosotros, el proyecto Warringsa, de Lowell Mineral, está en el primer año de estudio. Como les decía, estamos acá. Estos son los cuatro años de exploración inicial, los cuatro años de exploración avanzada y después valoración económica. Estamos en el primer año de al menos doce años de análisis. ¿Y qué es lo importante? Que estando en exploración, hoy por hoy, las comunidades, Warrings y Yavi, se benefician de manera justa. Además, la representante de Ecuasólidos, empresa que tiene concesionada una gran cantidad de territorio para la explotación, manifestó. Y comenzamos con algo, que esta es una preocupación también nuestra de los compañeros de las organizaciones. La minería ilegal es una de las preocupaciones. La minería ilegal pasa cuando empresas formales y con el respaldo de todo un gobierno, salen de los territorios. Esa minería ilegal se puede dar, pero ante eso, también hay que dar a la gente resultados positivos, no solo lo negativo. Existen en el Ecuador resultados positivos, junto al norte, donde ahí podemos ver resultados que son completamente favorables. Si miran la lámina anterior y comparan con esta, realmente es impactante el cambio. A diferencia de esta, que es la formal, sí genera, sí genera ingresos. Entonces, estamos hablando, por ejemplo, que en regalías, de a la provincia y comunidades, alcanza 20 millones al año. Dirigentes de varias comunidades que se encuentran asentadas en el área de las empresas mineras expresaron su respaldo a los proyectos mineros. El diálogo es una arma donde podemos llegar a unos acuerdos formales. Si no dialogamos, si ustedes, como representantes de nuestras organizaciones, no llegan a entablar el diálogo con el gobierno, no van a lograr un objetivo como pueblos indígenas, como Shuar, que estamos organizados. No vivimos en otro estado, somos un solo puño, vivimos en un solo territorio. Por lo tanto, como tal, la comunidad de Huarenza ha tomado la decisión, ya vi Huarenz, trabajar con la minería, con la exploración inicial. A las comunidades que están realizando con las empresas mineras y diciendo que vamos a hacer desalojo en las selvas comunidades. No, yo estoy de acuerdo con las comunidades que hemos acotado, que no vamos a permitir. Supuestamente yo caminando desde 40 kilómetros aquí presentándome y defender los derechos de mis ciudadanos. Y justamente aquí los de Empresa Ecosólidos apoyando para que sigamos adelante realizando las actividades que usted estaba haciendo. Y por lo tanto, porque ahorita me cuento mejorado del sistema de aguas, baterías sanitarias, estamos por supuesto juntamente con la empresa. Cabe señalar que las organizaciones sociales como la FICS, NAE y NASHE decidieron no asistir al evento. Es así que para Paola Ortiz no se trató de una mesa de diálogo, sino una exposición del sector minero. La joven ciudadana de la provincia manifestó lo siguiente. Ha sido específicamente una exposición del sector minero. Perú es un país que desde hace tres décadas lleva impulsando la minería metálica a gran escala, sin ver ecosistema o fuente de agua que afecte. ¿Ellos están en mejor estado que el Ecuador? ¿Ellos acaso han salido de la pobreza? Ellos en muchos sectores ya no tienen agua y están migrando. Sus hijos siguen igual de pobres y sin oportunidades como antes. De manera que yo quiero ser enfática en que la minería no nos sacará de la pobreza. Se tiene un temor grande desde las autoridades de que las reservas de petróleo están terminándose, de que no llegaremos más allá de 2038 con petróleo y que por eso debemos incursionar en el mercado de los metales. Cueste lo que cueste. Comunidad a la que afecte. Fuente de agua a fuente de agua a la que afecte. Por otro lado, el doctor Ulvio Cárdenas, exalcalde del Cantón Morona, mencionó que no existe la consulta previa, libre e informada. Como derecho constitucional de los pueblos y nacionalidades y comunidades, hacer consultados de manera previa, oígase bien, previa, significa antes. Dos, libre, libremente, es decir, que no haya la presión de los sectores interesados. Tres, informada, que tenga la suficiente información y dentro de un plazo razonable que implica precisamente que la comunidad pueda buscar información. Ha entregado concesiones mineras sin realizar la consulta previa. ¿Por qué? La consulta tiene que ser previa a qué? Previa al acto administrativo de la concesión. Es decir, si la concesión no ha contado con este requisito constitucional del 57.7, es nula desde todo punto de vista, porque no ha cumplido los famosos parámetros. José Luis Gaya, exprésate morón a Santiago. Primer informativo digital de la provincia.